Con una bolsa de 800 mil pesos abrió la convocatoria de la segunda edición del concurso nacional de principio a fin Tradiciones Populares Mexicanas en el que pueden participar artesanos de todas las ramas que se inscriban antes del 6 de octubre. De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría de Desarrollo Social a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, se trata de un reconocimiento al trabajo de las personas artesanas que a través de sus creaciones plasman la riqueza y tradiciones del arte popular mexicano con piezas inspiradas en tradiciones populares del país, los nacimientos y el Día de Muertos. Se entregarán tres premios a cada categoría, 19 mil pesos para el primer lugar, 14 mil para el segundo y 10 mil para el tercero. Además un galardón nacional de 80 mil pesos a la mejor pieza del certamen que destaque por el material, la técnica y el diseño, así como cinco menciones honoríficas de 6 mil pesos cada una. El registro de piezas comienza el 6 de septiembre y cierra el 6 de octubre y la premiación se llevará a cabo el próximo 27 de octubre. Notimex.